Quiso, quiso Al salir la luna gris se decidió a hacerse feliz Se vistió con pocas luces, no se movió de allí A su cita asistimos, todos los que invitó Como fui el primero, su caricia invisible me regaló Quiso, café pilongo pa' enamorar Quiso, que me quedara un poco más Y con su beso bueno me persuadió Para cantarle mi canción Se engalana por las noches sus mejores joyas son Sus doscientos mil amores, riendo, llorando, brillando La amé desde aquel día que me enseñara cómo amarla Quiso, café pilongo pa' enamorar Quiso, que me quedara un poco más Un poquito más Quiso, café pilongo pa' enamorar Quiso, que me quedara un poco Un poquito más Que me quedara un poco Un poquito Síguelo Síguelo, café pilongo llega tu corazón 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 Y a cambio de un beso bueno Y a cambio de un beso bueno Ha sido que yo Le he regalado esta canción Esta canción Esta canción Ah, café pilongo Estaba, café pilongo Te amo, café pilongo Que me quedara un poco Te amo, café pilongo Te amo, café plein